Hola, estoy aquí con mi amigo Kosek, vamos a echar unas partitas de One Piece. Él quiere probar su nuevo deck, Uta, que está pegando harto ahora, una bonita, bien entretenida, que pone un don, cuando atacas, una vez por turno, revelas la primera carta de tu deck. Si es un film, de tipo de carta, la tiras a tu mano, y de lo contrario va en el fondo del mazo. Cuando, no sé, una carta que te va a estar dando sustain todo el juego, va a robar una carta todos los turnos, solamente por atacar, ojo ahí. Hay gente que cuando juega con Uta, pega el daño primero y después dispara la habilidad. No, se dispara cuando ataca, no cuando hace daño ni termina el turno, porque siempre cobren eso. ¿Por qué les digo? Porque depende, de repente si tú te pegas la vida o haces el trigger, es si la otra persona aprovecha eso para robar una carta o no. ¿Ya? Porque, les sirve, les sirve como paso de estrategia, así que vamos a partir jugando ahora. Saluda, amigo. Hola. Eso, revisa cómo se ve y se escucha, porfa, ¿podís verla? Mándame el link. Te mando el link. ¿Cómo se hace? ¡Ah! Va por el LoL, por favor. Sí. Pero me podéis buscar en Twitch, pues, como Tavoc Games, así me pueden buscar todos. ¿Entraste? Ahí te encontré. ¿Me encontraste? Excelente. Puedes escribir algo, cualquier cosa. Está bueno, en directo. Esto, para todo. Esto, para todo. Ya. ¿Estamos? Deja mutearte. Eso, muteame por si no voy a repetirte. Escuché, me conecto, eco, eco, eco. Ya, dale. Dale. Vamos. Entonces. Vamos a ir sabiando el stream. Bueno, si yo supiera poner una pantallita aquí para taparlo. Eso no sé. ¿Cómo se hace? Buena pregunta. No me ve. Ah, ya no, pero no importa. Sí, yo no me importa. Es que la gente vea, pero tú el que no veas. Ah, dale. Bueno, yo cuarto segundo. Estoy jugando Sakazuki, el deck que posiblemente van a banear ahora en... Abril. Así que vamos a darle cariño antes que se vaya a este muchacho. Un deck también que tengo armado físico. Vamos a robar cartita. Vamos a buscar. Me quedo con esto. Vamos a hacer la descartación. Vamos a descartar unos gestos para robar cartas. Dale, me va. Bueno, primer turno el Diego buscó. Ahora me va a atacar. Ve, inmediatamente se revela. Él atacó. Ni siquiera asignó a quién va a atacar. Y se dispara la habilidad. El primer hit pega. Siempre pega el primer hit. Y no trigger. Y un low. Bueno, ese low en algunos decks lo lleva de ut a otros no. Lo vamos a sacar, ¿o no? Sí, se va a ir. Ya, se va. Muy bien. Entonces, pero yo lo que voy a hacer... Como me cae mal, lo vamos a matar. Vamos a atacar con este muchacho. Bueno, para la gente que no se sabe, de repente bien los triggers de las cartas, jueguen este programita. O PTC G-SIM. Y ahí vas a aprender los triggers. En los momentos que se hacen las cosas. Está bien hecho. Es básico, sí, pero está muy bien hecho. Y es suficiente. Cuatro de los triggers. A ver, a esta Nami es peligrosa. Cuando entra en juego y cuando ataca puedes pagar uno. Si lo haces, mira las tres primeras cartas y revela un film. Que no sea Nami y la pone en tu mano. O sea, ya lo hizo. Ahora me ataca con eso y yo no quiero que me pegue más. Bloqueo el ataque. Y ahora se me pone cuesta arriba a mí. Porque tengo que tratar de sacarme estos dos muchachos. Juntos. Entonces lo que vamos a hacer es... Darle menos cuatro acá. Vamos a atacar. Bueno, uno ahí. A ver qué pasa. Pega muy bien. Igual tiene ocho cartas en la mano. Y... Ah, está habiendo seis triggers o no hay triggers. ¿Con qué me va a sorprender? Nada. Y... Vamos a jugar esta cosita. Y ahí van a empezar a llorar sangre. Vamos a ir al fondo de eso. Al fondo de eso. Al fondo de eso. Y se muere, se muere. Tres y... Finalizo. Veamos. Casi siempre revelan algo para ver. Muy bueno en el deck. Ya, casi la misma jugada de antes. A ver si yo puedo hacer la misma. Esta Uta Blocker es buena. Es del mismo deck donde viene la Uta Film. Que dice al final del turno. Tú puedes descartar una carta de evento de tu humano. Y puedes enderezar una carta tipo Film. O sea, cualquiera Film. O sea, del Luffy 7 que sea Film. Lo puedes enderezar al final del turno. A ver, ¿qué hacemos? Se me complicó la cosa. Vamos y vamos a atacar. Ya, vamos a gastar a este hombre. Vamos a atacar con esto. Seguir descartándole la mano. Sacrificando a un Blocker. O sea, hay cartitas en la mano que no quiere perder. Vamos a jugar seguro. Ya, empezamos. La cara es loca ahí. La cara es loca. ¿Viste la película tú de Uta? No. Ah, es por... Red se llama. Igual es buena. Yo caché que la fui a ver al cine cuando jamás había visto One Piece. Esa película fue mi introducción a One Piece. Te estoy dejando Seidone. Entonces ahí dije, después de salir el juego. Ya, me gustaron los monos, los entretenidos. Juguemos One Piece. Están poniendo otra presión, amigo. Voy a sacarle fotos a la carpeta para subirle unas cartitas para vender. A ver si en una de esas hacemos dinero. Voy a conseguir lo que me falta. Mantenla para la peroné. Se muere, se muere. Voy a jugar con seis. Que ha jugado. Ah, ya. Se endereza atacar de nuevo. Qué bonito. Y atacas A. ¿Y dispara nuevamente la habilidad? No, pues eso lo hace una vez por turno. Así no sería muy roto. Si se enderezara y pudiera mirar de nuevo y de nuevo hiciera lo mismo. No, sería muy ridículo. Mira, qué sucio. Bueno. De sucio a sucio y medio, ¿no? No se me escucha, ¿eh? Ah, no se me escucha. Ah, ahí sí. Yo te digo de sucio a sucio y medio, ¿no? Vamos a jugar. La nueva estrella. Del... Del... Del LOL. Entonces, el efecto va a ser primero de este. Vamos a matar ese. Debería haber atacado con este otro primero. Si, tres. Se muere. Dos. Y me voy a quedar con eso. ¿Sabes cómo cambió la película? Así derroto es Gecko Moria, compadre. No, tampoco te escucho si es que estaba hablando No, si estaba hablando de eso Así de roto te decía el Gecko Moria Pero bueno, esa Brutal Me faltan 13 y ya me conseguí uno En físico A ver, ¿qué nos va a hacer esa Uta? ¡Mira! ¡Rebelice para el fondo! Por salino el mejor blocker del juego Ya, dos cartitas Entró la Nami Siempre te alcanza para hacer esa jugada Es la idea Sí Muy bien Pero muerto ¿Tú crees? Tiene un blocker Eso es importante en este juego Si yo no me lo puedo sacar Me va a molestar mucho Entonces, ¿qué tengo en el cementerio? Eso No, igual podría ser Jugar eso Sí Sí Perfecto Me va a dar menos 4 Vamos a jugar Esa monita Vamos a regresar Es el mazo Es el mazo Y me voy a traer a la mano No Esto Sí Que no sé si está bien hecho Pero lo vamos a hacer igual Saco eso Y te maté eso Sí 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 9 Me finalizo Me quedé sin cartas Buscando el milagro Ah Ya Sí Se muere Venga Mira Mira Vamos a hacerlo ahora Cómo vamos a hacer La oro Cartita Sí Podría ser eso Yo creo que se mueve Qué No se sabe, no pierdas hasta que dice Luz Te salvas Es increíble la ventaja de carta que te pueden dar dos cartas Aquí yo quizás debería haber atacado a la Nami En total igual he gastado cartas de tu mano Atacas con todo a mi líder Y tienes eso Ok, pega No atacas con eso No bloqueo Me salvo Andas buscando lo que endereza la buta No, si Pero ocupe el don en la Nami Ah, ya Bueno, es que igual eso te hubiera dado un ataque más, pero yo tenía un blocker No, es que tenía la... No, la jugué mal Ya, rematch A ver, vamos a cambiar de más No, no lo he cortado ¿Ah? Ah, te desconectaste Ja, ja, ja Ya lánzala de nuevo y me avisa él Ja, ja, ja Ah, c K Ah, kk Ah, kk Y ahí está Ay, de nuevo el mismo, ya no importa Vamos a reportar No, ya Voy a partir, obviamente Segundo Y... Vamos a hacer Mulligan Y... Perfecto Juega, dale Juega, dale Roba, dale Roba, dale Como... Como los control Ya, se busca Ah, de hecho Ah ¿La tenía en la mano o la encontraste con la mona? No, 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 no Las tenía en la mano Mmm Eso Qué mala suerte En fin Cache que estábamos jugando LOL No se podía jugar Flex Ni... Ni solo Q Así que jugamos Aram Y nos aburrimos Y jugamos TFT después Mmm No trigger Vamos, entonces Con este Vamos a dar ahí Y con eso ahí Ataco Ataco nuevamente Me voy a traer 1, 2, 3, 4 Regreso Y finalizo No estoy conectado No te escucho Bueno, no Porque es un hombre de pocas palabras Escuchai Ahora Y te escucho Jeje 11.000 No Mi onda Este cabrito Siempre La misma jugada Entonces Vamos a robar ¿Qué hacemos? Vamos a hacer eso No 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 Ataco ¿Tú dices? Ataco Y vamos a jugar eso Y finalizo ¿Y seguís jugando tu juego tipo Diablo? ¿Diablo Chanta? La Cepocha, si ¿De qué nivel está ahí? 55 Con 7000 Vamos a pensarlo ¿Cómo dicen los cabros cuando juegas físico? Pensando Como si tú lo mirás a la cara y no lo dirás que estuviera pensando Pero te dicen pensando Es como que le di permiso de pensar O sea ya Ocas piensa Déjeme dar risa Eh Otro día que jugué Y me decían pensando Yo decía esto debe ser una falla de una pura persona Pero después otro me dijo lo mismo Pensando y dije ah falla la Matrix Pero en No fue Magic En Magic Es que en Magic también lo decían Si es como una cosa de De jugador ¿Qué? 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 Vamos a poner Vamos a poner y acá ¿Qué? Vamos a sacarnos de monito cochino Con mi cuenta has caído en mi trampa ¿Tienes una carta de trampa? Si, de la nueva carta No te la venías venir Es muy Barça Manda dos cartas al fondo del mazo del oponente Una de coste 2 o menos y otra de coste 1 o menos De cualquier forma Es brutal Voy a publicar lo de las cartas Miren las cano, está vendiendo cartas Ahora si me jugáis otro Los 3 1, 2, 3 Y me gané Muy bien Mira la jugadita que te salió Busqué los 3 al principio Ah, muy bien, ya, está bien Bien jugado Bien jugado Ahora si ponemos rematch Vamos a elegir el... Ah, en él no lo puedo jugar ¿Por qué no? Quizás lo tengo mal hecho No importa Vamos a jugar Pero ahora Ready for rematch ¿Te saliste? No le decís Ahí está Vamos a partir segundos Como todos estos 3 Que son medio Murtrans Voy a quedar Vamos a buscar Voy a traer... Eso Nosotros al fondo En cualquier orden Dale Ya te ha tocado Con Perón allá No, no Ah, ya Vas a sentir Tu verdadero poder Así, mira Oh Con la habilidad De la Perona Dice Una vez por turno En tu turno Elige Una de las siguientes Efectos El primer project Dice Gira hasta un oponente Personaje Con coste de 4 menos O Hasta un personaje Al oponente Le das menos 1 De coste Durante el turno Y eso Sin pagar Sin atacar Sin nada Y lo salvaste ¿O qué? ¿Qué tienes en mente? Eso Y finalizo Bipipipipipipip 만든 Vamos a ver Un piece TSG Quinta región Este obviamente No me lo quiero pegar Listo Una Nami Swan Tribe ¿Esto es la Switch One? Veamos, tenemos una Nami, tengo que sacarme la Nami La vamos a girar y vamos a jugar esto, se muere la Nami Y con este lo que vamos a hacer es atacar Pipiri 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 Y también vamos a atacar Defendiendo Ache que el otro día que jugué Smoker Eso de tener las 5 vidas Yo te quiso la diferencia en una partida No te escucho Ah, cuando piensas no hablas ¡Uy! Un Luffy cochinón No Y se muere Veamos, tengo que sacarme ese Luffy cochinón ¿Cómo lo hago? Yo creo que... Ah, sí Jugando eso Y después eso No me da Mmm... Y haciéndole eso tampoco Podemos poner presión nomás Eso Y jugando Y jugando Sí, jugando esto ¡Caíste en la trampa! Y... no, nada Vamos a atacar ahí Muy bien Y vamos a buscar Que me dé para acá el futuro Y finalizamos ¡Anda! Mmm... Salvo Salvo Descartaste eso para enderezar el... Ya Excelente Entonces esa es la que se tiene que morir Por lógica, ¿no? Por lógica, ¿no? Creo Veamos entonces... Quiero pegar fuerte Ahí Míralo, salvó el maldito motherfucker Y se pegó el daño Cayó en mi trampa Veamos... Míralo... Sí... A... Mmm... ¿Giraste? Eres un maldito Me salvo A mi... Su... one... Robichu... one... A mi? ¡Gracias! Se muere mi blocker Humilde, mi humilde blocker Pero que sucio Ah, no pudiste hacerlo Eso me dice muchas cosas, me dice que no tiene ese evento en la mano O puede que lo tenga O puede que lo tenga O puede que lo tenga, en verdad Hum, 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 hum Pega 6, pega 6 Mira Ida ¡Hm! Creo que me a morir Si Ah, no tenis nada en la mano Es que el Doflamingo es muy brutal ¿Otro? Rematch Ready for rematch Te tapie y ahí quedaste Imagínate esos turnos que te juegan uno Y después al otro turno te juegan otro A llorar sangre Ese Trafalgarlo Como que no te sirve ¿O no? En la jugada que se hace siempre No No pegas No Ah, esto me falta Una Uta Una Uta Mira, por ejemplo Estas cosas muy bonoperonas Sí, porque de ahí no puedo sacarlo No tengo como sacármelo Zip Exactamente Y se vuelve brutal Y se vuelve brutal No me voy a hacer Lo que me gusta de Uta Que mueve tanta carta en las manos Con la facilidad que se llena Tiraste otra Uta Al sacrificio No lo sé, tú dime ¿Quién decía así? ¿Quién decía así? Esa frase la dice el chino De la película esta ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿El carrete desenfrenado? ¿No viste esas películas de unos compadres Que uno se iba a casar y le van a hacer la despedida soltero en Las Vegas Y uno que es medio retrasadito Digamos retrasadito tiene como problemas mentales Serios Le dio unas pastillas Y hicieron locura Y después no se acordaban ¿Qué había pasado? Y después la película se trata De cómo ellos empiezan a recordar Y a recrear todo lo que habían hecho antes Los pasos para atrás Ahí sale un chino que dice No lo sé, tú dime De hecho ahí nace el memes Veamos ¡Vamos! PISASTE EL PALITO MORDISTE EL ANZUELO Se había olvidado que tenía 10 dones El famoso El famoso Captain Kid Están buscados ahora OP1 Bueno Enrique, sé que tú le agregas un don Una vez por turno este personaje Si es girado, resteado Tu ponente no puede atacar a cualquier otra cosa Que no sea el Capitán Kid O sea, está obligado a atacar a Kid Y una vez por turno Tú puedes girar el personaje Y juega un personaje con coste de 3 o menos en tu mano Sin necesidad de poner el don El chiste del don es para que lo ataquen a él Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tengo que atacarlo a él ¿Están obligados o no? Un, dos, tres, cuatro Debut y despedida de Captain Kit Dale mucho Sí, no ha sido brutal M-m-m-m. La artista está un poco más pareja. Vamos a bloquear. Estas cartas te quedan 27, de mí me quedan 30. No es tanto al final como que no baja el mazo tan rápido. Eso que está, se supone que está robando casi todos los turnos. ¿Hay fallado, Tiger? ¿Ahora? Eh, eh, sí. Ah. Ah, ok. ¿Cuánto me he jugado de eso? Uno, dos, dos, ¡ah! Podría tener otro más Un bloqueo, eso y eso ¿Viste? Tenía yo otro maldito mal nacido Ahí las cagaste Al líder directamente Vamos a robar cartitas Entonces ahora yo juego esto Entonces ahora te vamos a atacar con el líder Vamos a atacar con este Son seis mil Vamos a atacar con este Seis mil Mira Excelente ¡Excelente! Y pim 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 Ahí está Frisia, Ryan Seba Seba se jugó a un Don Quijote gigante Mira, ahí estaba O sea, recibí un daño O sea, si yo te hubiera atacado directamente a ti Tú lo hubieras podido enderezar para atacarme Pero no sirve por si llega a mesa Acá hay cuantos bichos Sí, no, sí tenía mucha ventaja en mesa ¿Qué querés hacer, amigo? ¿Otra o está listo con eso? Otra Rematch Voy a jugar otro deck, ¿ya? Vamos a jugar Vamos a jugar Un zorito antiguo Estoy muy contento Me quedo con un sombrero de baja Estoy muy contento Me voy a traer eso dale a ver, es que no puedo atacar no bueno yo voy a jugar así nomás como lo he visto no soy experto en este deck así como si este se juega así este se juega así ni idea que se juega así ¡Suscríbete! 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 Igual tú deberías tener buen match contra Zoro Creo yo ¿Cuándo atacado la UTA? ¿Qué me hace sorprender? ¿Qué me hace? ¡Farame, ya! ¡Sh! Entonces... La enderezaste, maldito 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 La enderezaste 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 que te encontraste, que te encontraste no sé, si hubiera sido tu, quizás me lo guardaba, no lo hubiera gastado en eso en darle los 1000 si hubiera sido tu, quizás me lo guardaba, no lo guardaba, no lo guardaba ya, a ver, como hacemos esto, tienes una carta en mano y aquí es donde se pone bueno aquí tienes una UTA donde tienes un blocker seguro y una carta en mano taquemos ya, perfecto atacamos 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 mmm ahhh, maldito y me ganaste si yo no, a la vuelta mira lo que saco encima ahora ríete me defiendo con todo lo que tengo y ahora pega muy bien, muy bien pero no te salió ni un bloque, eres grande ahí tenia uno en la mano un luffy en la mano si el luffy es brutal contra este deck lo único que se lo pasa entre comillas es el luffy enojado, pero igual bloquea a todos los otros ¿otro? ya, nos vemos, que estéis bien descansa, gracias por participar aquí chaito eso fue todo amigos buenas noches descanse espero les guste este videito si hayan aprendido algo si no me pueden escribir como organizar algunas cosas ahí en One Piece o algún juego así que adiós y 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